¿Cómo eran las condiciones? ¿Cuántas personas eran las que vienen? Cuando nosotros venimos y hoy la presidenta eran casi como 50 y tantas personas. ¿Cuáles eran las condiciones en las que se encontraban? Muy bien, muy bien. Nosotros veníamos, lo visitábamos, le estábamos también comida. Cuando era una persona u otra, pero todos muy amables ahí. ¿Quién es la presidenta del lugar? Doña Lourdes. ¿Lourdes se llama? ¿Lourdes qué? No, no, no recuerdo.